Un sargento de la Escuela de Montaña del Ejército, identificado con las iniciales JLRL de 44 años, fue detenido por carabineros en horas de la madrugada de este sábado, tras ser acusado de violar a su hijastra de 22 años. El hecho se habría producido en un camino rural del sector Las Vizcachas, cuando el imputado y la mujer se dirigían a su domicilio. En estas circunstancias, el uniformado atacó a la mujer procediendo a violentarla sexualmente. Con sumado el hecho, la víctima logró huir del lugar a pedir ayuda a una vecina del sector, quien llamó a carabineros. Personal policial llegó al lugar en compañía de la víctima, recorrieron las inmediaciones logrando ubicar al militar. El uniformado pasó a disposición del Tribunal de Garantías este sábado, pero se amplió su detención hasta el martes, debido a que restan aún algunas diligencias para poder formalizarlo por el delito de violación. El fiscal Ricardo Reynoso señaló que entre las diligencias que faltan está la entrevista con la víctima y su madre, ya que esta última habría tenido conocimiento de los ultrajes, pero no se atrevió a denunciarlo porque estaba amenazada por el uniformado. Tras la audiencia, el militar fue trasladado en un carro de gendarmería hasta la dependencia de la Escuela de Montaña, a fin de cumplir allí su detención hasta el día de la audiencia. Mediante un comunicado de prensa, el director de la Escuela de Montaña del Ejército, junto con disponer la concurrencia de personal de la escuela, lamentó la situación y señaló que prestará toda la ayuda que se necesite para aclarar los hechos.